Hola, muy buenas y bienvenidos y hoy estoy limpiando mi PC os voy a enseñar como limpio mi PC vosotros si queréis hacerlo igual pues lo hacéis igual pero de nada porque estoy grabando en la cámara y a lo mejor se ve un poco tembloroso pero bueno el tema está en que os voy a enseñar aquí como lo estoy haciendo ya lo he desmontado os voy a enseñar un poquito vale, vamos a ir un poco así de lejos vale, o sea lo que necesitamos para limpiar el PC es un pincel vale uy, perdón es que a ver un bastoncillo los oídos vale vamos a un destornillador vale y bueno y eso lo que necesitamos principalmente bueno pues lo que tenemos mira ya está desmontado el no sé si se verá el la tarjeta gráfica ya la ha desmontado es muy fácil por otro seguro que sabéis vale os voy a enseñar un poquito desde aquí vale así vale la tarjeta gráfica está desmontada tenía polvo vale o sea como hay que limpiar la tarjeta gráfica vale la misma es una NVIDIA GTX 970 G1 vale tenía tenía polvo lo que es pues las rendijas estas pues tenía polvo vale las rendijas estas de ahí tenía polvo acumulado pues lo mejor para limpiar esa rendija con esto con voy a pasar un poco de zoom ahí y con esto un pincel otros le dais aquí así y 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 para que se quita el polvo y por abajo también por aquí lo sopláis vale y pasar ese bantocillo también no toquéis mucho el perdón por el zoom vale no toquéis mucho los 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 estos donde están los chips esos vale así que no toquéis mucho porque a lo mejor se jode vale vosotros lo sopláis así un poquito que no pasa nada vale y así se quita toda la mierda con esto entonces ya está limpiado no ha notado nada y luego procedemos a montarlo el perdón es que estoy usando cable y la verdad es que y luego esto esto que es el procesador tenía o sea por aquí polvo porque por aquí está el ventilador vale lo hemos desmontado aquí está el este todas las cosas ahí desmontadas y esto perdón iría aquí vale lo hemos desmontado vale y esto iría tal que así vale se iría así iría justamente uy coño así vale ahí vosotros miráis donde estaba posicionado antes y lo ponéis vale porque si quitáis esto entonces podéis limpiar bien todo esto de aquí vale yo lo he limpiado como he limpiado esto que tenía mucho polvo vale pues con un trapo con un trapo lo limpiáis vale con un trapo como este seco seco vale lo limpiáis y luego esto de aquí pues lo mismo con la brocha le dais aquí y luego lo sopláis por aquí no se va a coger polvo porque esta zona no no está ventilador vale y luego está igual esto con esto con el polvo esto con el con el trapo vale esto con el trapo por aquí y todo por aquí no toquéis esto o nada no lo toquéis no toquéis mucho si no tiene mucho mucho polvo no lo toquéis vale lo toquéis un poquito y ya está o si no con el pincel y luego esta parte de aquí esta parte de aquí esta parte de aquí que no se ve mucho por cierto pero aquí esta parte de aquí vale esto que no hay nada pues si pues ahí con el trapo todo con el trapo vale ahí así pum 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 como hago yo vale es fácil la verdad es que es bastante fácil es así 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 y ya está y sobre todo es eso y lo limpiáis cada tres meses vale yo limpio cada tres meses el ordenador con el trapo vale cada tres meses y cada año y cada año vale y cada año lo limpio con una vez al año lo limpio así a fondo vale o sea lo desmonto y lo limpio a fondo una vez al año que es lo que tienes que hacer si no queréis que se os joda el pc vale y es muy fácil a la vez que es muy fácil y que más y que más ah vale he tenido que he tenido que desmontar también esto la la memoria RAM vale aquí veis que memoria RAM tengo no sé si se ve bien se llama Benjeance Benjeance en Corsair 8816 vale bueno la tarjeta gráfica es muy fácil de desmontar aquí tiene una pestaña la tarjeta gráfica vale así para ponerla y así para cuando ya la tengáis puesta vale y las estas iguales fijáis donde estaba antes vale y aquí tiene otra pestañita vale esto es el segundo ordenador que tengáis vosotros vale más o menos más o menos bueno según el ordenador que tengáis pues tenéis una pestañita pero todos los ordenadores son igual más o menos vale lo limpias un poco así con el trapo como he hecho yo ¿sabéis? ¿sabéis? aquí con el trapo pum 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 bueno fuera y ya está y es muy fácil la verdad es que es súper fácil limpiarlo solo quería mostrar como como más o menos se limpia un ordenador y con que se limpia ¿vale? recordad pincel pastoncillo y un trapo seco ya está y cada tres meses o cuatro pues quitáis la tapa y con esto con el trapo solo y cada año pues lo limpiáis a fondo ¿vale? quitáis la tarjeta gráfica y lo limpiáis quitáis la tapa el si podéis quitar el ventilador este del de aquí ventilador este lo quitáis lo quitáis y lo y lo y lo limpia bien por aquí y veas que bien se limpia todo y ya está eso lo tenéis que hacer luego si tenéis una tapa como yo bueno no he llegado a esta vamos a girar esto un poco esto también se puede quitar ¿vale? en el caso lo voy a quitar por aquí que como estoy grabando pues no puedo hacerlo bien la verdad que mi ordenador se ha quitado muy fácil a lo mejor tiene un poco de polvo por ahí pero bueno eso con el trapo vale ¿vale? luego si tenéis una almohadilla como yo tengo aquí ¿vale? almohadilla almohadilla esto limpio yo pues cuando haya mucho polvo ahí ¿vale? que absorbe esto absorbe polvo entonces como va aquí pues fijaos que hay una mancha un circulito pues ese circulito es polvo o sea yo cojo ese polvo es muy difícil de quitar para quitar el polvo con un secador aire frío lo ponéis en la ventana en la terraza en el patio y le dais para afuera y se quita que te cargas ¿vale? lo pegáis viene bien ahí el secador lo dejáis el secador pegado 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 limpiar limpiar nuestra casa con un rato luego esto por aquí así como hago yo ¿vale? así ¡zas! más o menos como yo limpio mucho a menudo esto pues entonces no tendrá mucho polvo ¿vale? pero fijad lo fácil que está un poco suelto vamos a dejarlo ahí y ya está no toquéis los los instrumentos de que tengan mucho muchos chips estos raros porque como toquéis ahí se os jode somos sensibles ¿vale? esto de aquí ahora limpiaré yo un poco bien cuando termine de grabar esto ah, si no tiene nada paso un poco el trapo por aquí así así mira fijaros como lo hago así bueno es que no puedo grabar y hacerlo así limpiaré por aquí un poquito así uno otro y así todo el rato y otro y así ¿vale? y ya está la verdad es que se limpia muy fácil aquí el SSB así está y se queda que te cagas así siempre lo que esté limpio ¿vale? limpio las estas de aquí las porque si tenéis limpio esto y las tapas también si las tenéis limpias por los dos lados con el trapo ese nunca se va a generar polvo no se os va a calentar el el procesador y no se os va a joder el procesador ni la tarjeta gráfica con la tarjeta gráfica si dura 5 años o lo que dure pues os va a durar 7, 8 o 10 años si al limpiar ¿vale? os va a durar el doble si limpias el ordenador más a menudo ¿vale? os va a durar el doble el ordenador o el triple ¿vale? posiblemente el triple o un cuadruple ¿vale? porque es súper importante la temperatura mantenerla a una temperatura baja ¿vale? a una temperatura baja y todo que funcione bien sin polvo ¿vale? y bueno y ya está y ya no ahora si queréis no quiero alargar mucho el vídeo pero es fácil ¿vale? luego me voy a mostrar como monto el este el vamos a montar el esto bueno esto esto es muy fácil montarlo la verdad es que es súper fácil porque que eso puede grabar a la vez y hacerlo todo ¿vale? tampoco perdón esto se pondría así bueno esto yo lo haré cuando termine de grabar ahora es súper fácil ¿vale? esto es súper fácil súper fácil con dos manos claro lo pones aquí aquí tengo unas marcas puestos pues ahí donde está la marca yo yo sé que es ahí ¿vale? yo sé que es ahí más o menos por ahí más o menos es donde está la última marca está ahí pues mira yo sé que es ahí a ver justamente hay una marquita aquí pero bueno ahora lo haré lo pones ahí y lo empujamos ahí es muy fácil la verdad que solo vosotros y ya está ¿vale? procurar siempre que esté todo bien conectado y ya está así que bueno este es el vídeo explicando cómo limpio el PC y con un modo limpio ¿vale? así os muestro un poco también el PC mío ¿vale? que es un i5 este 3,9 GHz y pues eso se ha apagado a hacer también GKB ultra durable SSD 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 tenemos aquí 250 EVO y esto es el 550 de la esta de la energía y ya está y la GTX 670 G1 ¿vale? y esto también esto lo compré ya aparte también pedía montón de tiempo oiga esto no tocanlo mucho para que use el este para no tocar esto mucho el recolio también le puse también se lo puse sería mucho tiempo eso se lo puse y ya está ¿vale? y ya no me voy a meter más ahora lo ahora miren bueno en mi caso aquí tengo también otro sitio donde se coge mucha mierda como yo tengo abajo pues esto ¿vale? esto esto con un trapo que tiene mucha mierda pues lo pasáis así ¿vale? lo pasáis así un poco y ya está quitáis todo rápido y fuera ¿vale? así que está bien porque esa mierda eso cada un cierto tiempo ponéis en fuera en la calle en el patio de raza y con un con con el sacador aire frío le dais así que se pega toda la mierda bueno ya está ¿vale? ya no ya vamos a rotar el vídeo que se hace un poco largo quiero hacer un vídeo que hace mucho que no lo hacía y bueno y y eso suscribirse todos a a mi canal darle a like y hasta el próximo vídeo chavales venga bye bye